¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés conectado. El día de hoy vamos a estar analizando la segunda parte del Salmo número 44. Realmente podemos ver cómo es que Dios está obrando a través de su pueblo. Y muchas veces obra de una manera que es totalmente diferente a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está esta situación? ¿Cómo la voy a enfrentar? Dios, dame sabiduría, dame entendimiento. Pero en esos momentos de angustia y aflicción, sobre todo debemos de clamar por su amor. Debemos de clamar por su misericordia y que muestre su gracia en nuestro caminar, en nuestro día a día. Así que hermano, vamos a ver este Salmo número 44. Y vamos a aprender cómo es que Dios está siempre ahí presente en nuestra vida. Pero también cómo hay momentos en los que Dios guarda un poco de silencio. Se queda a la espera, viendo cómo es tu fe, cómo es que tú estás caminando con Él, viendo cómo es tu fidelidad. Así que hermano, estas son cosas que debemos de saber para enfrentar el día a día. Y vamos a empezar este Salmo número 44 a partir del verso 17. El cual nos dice todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Para qué nos quebrantaste en el lugar de chacales y nos cubriste con sombra de muerte, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno? ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y cómo es que comienza, ¿no? Todo eso nos ha venido, ¿sí? Pero no nos hemos olvidado de ti. El salmista realmente se sentió obligado a decirle a Dios que a pesar del sentimiento de que habían sido ellos abandonados, no se habían apartado de Dios, ¿sí? Que se acordaban de Él y que permanecían fieles a su pacto. Y es que la mención que hacen del pacto sí tenía un propósito como que especial, ¿no? Porque bajo el antiguo pacto, a veces conocido como el pacto de Moisés, Mosaico o del Sinaí, pues Dios realmente había prometido a bendecir a un Israel que era obediente. Y también a maldecir a un Israel que era desobediente, ¿no? Como nosotros lo podemos ver y notar en Deuteronomio 28, ¿no? El salmista dio a entender que Dios ahora debe de ser, ¿qué? Fiel a su palabra, a su parte, a cumplir lo que a él le toca, ¿sí? Porque él o Israel había sido, ¿qué? Fiel con ellos, ¿sí? Pero realmente es que Dios lo es, ¿sí? Y qué es lo que había hecho la ley de Moisés, pues era haberles advertido de antemano que la desobediencia, ¿sí? Conduce a lo que era el disgusto de Dios. Y que en última instancia, esto iba a ocasionar que ellos fueran derrotados, que fueran despojados, que fueran exiliados, e incluso que fueran dispersados, ¿no? Entre las naciones. Y esto es algo de lo cual nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y continúa lo que es el salmista diciendo, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, ¿sí? Y muchas veces yo creo que estas palabras brotan de nuestro ser, ¿no? Y es que sin pretender caminar a la perfección, ¿no? O caminar, este, sin pecado, ¿no? A lo que el salmista le estaba insistiendo o hablando, era como es que en un todo, este Israel, ¿sí? Estaba comprometido con Dios, ¿sí? Estaba comprometido en su corazón y en su conducta, ¿sí? Iban guardando sus pasos. Y esto es algo que debemos nosotros imitar en la parte de Israel, ¿sí? En buscar andar caminando conforme al corazón de Dios, ¿sí? Aunque en esta ocasión no era así. Incluso le dicen, ¿para qué nos quebrantaste en el lugar de chacales, sí? Y nos cubriste con sombra de muerte, ¿sí? Ellos estaban en protesta, ¿sí? Como que de una manera educada, ¿no? Porque el salmista insistía en que él había sido fiel a Dios, ¿no? Y que Dios había respondido con un desastre, ¿no? O que la situación en la que se encontraban era enviada por Dios, ¿sí? Incluso nosotros podemos notar esta palabra, ¿no? De quebrantaste, ¿no? Y, por ejemplo, Spurgeon decía que era mejor estar quebrantado. O ser quebrantado por parte de Dios, ¿sí? A mejor estar en un lugar de dragones o de chacales, ¿no? O de engañadores, ¿sí? Y realmente Dios, sí, muchas veces tiene que romper con aquello que no es bueno para con nosotros, ¿sí? Y a veces vamos pasando nosotros por esos tiempos que son difíciles, ¿sí? Que son bien duros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el testimonio de una hermana hace más o menos 20 años que, pues, una de sus, que su hija, pues, se enfermó de leucemia, ¿no? Y pasaron dos años, ellos, este, estuvieron orando a Dios, pidiéndole a Dios que la sanara y Dios la sanó. Pero dos años más tarde el cáncer regresó y murió, ¿no? Y nos dijo, después de la muerte de mi hija, sentimos lo que era un gran dolor, luchamos por superarlo. Y nos decía que aún tenía momentos de gran tristeza, pero que se aferraban al conocimiento de qué, de que nadie muere realmente, ¿sí? Y nos decía que a pesar que de nuestra angustia, ¿sí? Cuando el cuerpo de su hija dejó de funcionar, dice que tuvieron fe, ¿sí? De que ella sigue viva con nuestro Padre, con Dios, ¿sí? Y es ahí donde debe de tener su mente, su fe, su esperanza, ¿sí? Y nos dijo que ella cree que ellos van a poder volver a verla, ¿sí? Si son afieles a Dios, si ellos tienen bien ficada su fe en lo que era el Redentor, ¿no? En Cristo, ¿sí? Si crean en su resurrección. Y a través de esas promesas, pues, nosotros también podemos tener nosotros convicción en medio del dolor, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo muchas veces tenemos dolor en nuestra vida, ¿sí? Y Dios está ahí para cobijarnos, ¿no? De hacernos esto está mejor de esta forma, aunque nosotros no lo podamos entender. Y ¿sabes algo, hermano? ¿Sí? Nuestros cuerpos finitos, ¿sí? La padecen, ¿sí? Y en medio de los problemas la padecemos. Estamos sujetos al pecado, al sufrimiento, pero debes de tener algo bien claro. Dios nunca nos abandona, ¿sí? Todos nuestros riesgos, ¿sí? La sumillación de las pruebas que nosotros podamos pasar son oportunidades para demostrar el poder de Dios, para mostrar la presencia de Cristo, ¿sí? Y cómo es que a través de nosotros Él se muestra. Y de ello tenemos, pues, de ejemplo a Pablo, ¿no? Él enfrentó sufrimientos, pruebas, angustias, ¿no? ¿Por qué? Por seguir a Dios, por ser obediente a su voz. Pero sabía que un día, ¿sí? Terminarían todas estas situaciones y que obtendría el reposo de Dios, ¿sí? ¿En qué? En recompensa. Y cuando nosotros enfrentamos dificultades, pues, es mucho más fácil enfocarnos, ¿no? Lo que es el dolor, en lo que estoy pasando, en el sufrimiento que tengo, ¿sí? Antes de que nosotros podamos ver cuál es la meta, ¿sí? Pero debemos de pensar nosotros como los atletas, ¿no? Que se concentran y ahí van corriendo y dándolo todo, ¿no? Y pasando por alto lo que es la incomodidad, ¿no? Los tiempos de que se tienen que ejercitar, el dolor que las piernas le pueden estar causando, ¿no? A través de ir en esa carrera duro, ¿no? El cansancio que ellos sienten, la deshidratación, ¿no? ¿Sí? Porque ellos tienen que la meta en su mirada. Y ahí es donde debe de estar la nuestra, ¿sí? Ver cómo es realmente recompensada nuestra fe, ¿sí? Y que nosotros debemos de permanecer en Él. No importa lo que suceda en esta vida. Nosotros debemos de tener siempre esa seguridad eterna en Él. Y debemos de entender que el sufrimiento va a pasar. Y las tristezas se van a acabar. Y es que muchas veces es como que muy fácil perder, es poco, ¿no? Incluso algunos se dan por vencidos. Y es que realmente es fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas, ¿sí? En nuestras relaciones, en el trabajo, ¿sí? Que nos conducen muchas veces a pensar, ¿sí? En echar a un lado todo esto, ¿no? Y debemos de entender, hermano, que antes de rendirnos, ¿sí? Tenemos que concentrarnos en la meta. Pablo se concentró en experimentar la fortaleza que proviene del interior a través del Espíritu Santo. Y decirle, Señor, permite que esta fatiga, que el dolor, ¿sí? Y la crítica que estoy pasando incluso me motive a seguir en este camino. Renueva, Señor, nuestro compromiso de servirte a Ti, Cristo. No renunciemos nosotros a la recompensa eterna por causa de la intensidad que nosotros podamos sentir del dolor actual. Recuerda que nuestra debilidad permite que el poder de la resurrección de Cristo nos fortalezca, ¿sí? Momento a momento. Nuestros problemas no deben desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos de entender, ¿sí? Que hay un propósito en medio de toda esta prueba, en medio de todo este sufrimiento, ¿sí? Los problemas y nuestras limitaciones humanas tienen varios beneficios y nosotros tenemos que verlo de esta forma, ¿sí? Y de entrada, pues, nos recuerdan, ¿sí? Cómo es que Cristo sufrió por nosotros. Y también nos recuerdan que no estamos exentos nosotros de este sufrimiento, ¿sí? Somos humanos y sentimos también dolor. Pero también las pruebas, las dificultades nos alejan del orgullo, de la autosuficiencia, ¿no? Ayer nos decía el hermano de Proverbios, ¿no? El maestro de Proverbios, que muchas veces confiamos en el dinero y el dinero no lo es todo, ¿no? Entonces, nos va a alejar de ese orgullo y de esa autosuficiencia. Y va a poner nuestras manos en Dios, ¿no? Pero también nos ayuda a mirar más allá de esta corta vida. Hay algo eterno. También prueba nuestra fe. Demuestran que soy cristiano y que Dios está conmigo. Y también nos dan la oportunidad, ¿sí? Para demostrar su gran poder. ¿De quién? De Dios, ¿sí? Así que, tenemos que ver nuestros problemas como oportunidades. Nuestra esperanza debe de ser suprema, ¿sí? Y hace que experimentemos una terrible enfermedad, o persecución, o dolor, ¿sí? Y tenemos nosotros que ver que todo esto es pasajero. Que hay vida más allá de la muerte. Y saber que nosotros siempre vamos a vivir con Dios en un lugar donde no va a haber dolor ni sufrimiento. Y eso nos debe de llevar a entender que el dolor que enfrentamos ahorita en este tiempo es pasajero y se va a acabar. Así que, hermano, ánimo. Ánimo en los tiempos turbulentos, ¿sí? Verso del 20 al 22 nos dice, Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y aquí dices, guau, ¿no? El salmista sí se está yendo, creo, ya en banda, ¿no? Un poquito, ¿no? Hablándole a Dios como que de una forma muy, este, ¿cómo te diré? Muy casual, ¿no? Nuestra vista no es como la de Él y tenemos que entender esa parte, ¿no? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, no es lo que dice el salmista. El salmista continúa insistiendo en que Israel se había mantenido fiel. Que se habían acordado del Señor y que no habían orado a los ídolos, ¿sí? O en este caso, alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no? Si lo hubieran hecho, Dios lo sabría. Y no tiene sentido negarlo porque Él conoce los secretos del corazón. Es tremendo este salmista, ¿no? Pero es algo real, ¿sí? Pero también tenemos que entender, hermano, que muchas veces creemos que nuestros caminos son rectos. Pero realmente no lo son, ¿sí? En ocasiones nosotros vamos ahí por la vida caminando a medias, ¿no? E incluso nosotros creemos que vamos al cien, ¿no? Que andamos muy bien, que vamos genial, ¿sí? Pero realmente no es así. Y es que realmente nos gusta autocalificarnos, ¿no? Y es algo natural. Pues dime, ¿cuántos de nosotros nos reprobaríamos enfrente de Dios? Yo creo que serían muy pocos, ¿sí? Pero esto es algo que debe de pasar día a día. Y confesarle a Dios nuestros pecados día a día y decirle, Señor, quítalo y aléjalo de mí. Pero muchas veces nosotros somos como que implacables en juzgar a otras personas, ¿no? Pero también somos ciegos al juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Al examinarnos, ¿no? Nuestros caminos son limpios a nuestra propia opinión, ¿sí? Y buscamos nosotros según darle como que una explicación racional, ¿no? A nuestra propia conducta. Y al contrario, siempre encontramos el famoso de, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Eso no es malo. Este, pues todos lo hacen. Y buscamos alguna razón para evadir nuestra responsabilidad. Y en lugar de cambiar el rumbo de nuestra vida y anclarnos en Jesús, nos quedamos ahí estancados. Y ciegos, que es lo peor, ¿no? Así que, hermano, aquí es donde nos debemos de preguntar, ¿la decisión que estoy tomando, sí? Camina en armonía con la palabra de Dios. También debemos de preguntarnos, ¿dará resultado en la vida real si me comporto de esta forma? También debemos de preguntarnos, ¿agrada a Dios mi comportamiento? ¿La decisión que estoy tomando, sí, mi conducta, sí, está mostrando amor a Dios y a las personas? Son preguntas que debemos de responder muy puntuales. Continuaron diciendo, alzando nuestras manos a Dios ajeno. Y es que antes era una costumbre, ¿sí? Que mientras oraban, extendían las manos, ¿no? Al cielo, ¿sí? Como una imagen de estar adorando, pero también de estar esperando, recibiendo al favor. ¿De quién? Pues que estaban pidiendo ellos, ¿no? A sus dioses, ¿sí? Porque estamos hablando de que estaban, había idolatría entre el pueblo de Dios, ¿sí? Y también continúa diciendo, ¿no demandaría Dios esto? Y en este punto esto significa que en lo que respecta al salmista, ¿sí? En su tiempo no hubo un momento, ¿no? Como Acán, ¿no? Que fue juzgado por tener ídolos en medio de la tienda, ¿no? Y que por eso estaban pierde y pierde las batallas o la guerra, ¿no? Y vino la calamidad sobre el pueblo de Dios debido, pues, a ese pecado que se encontraba oculto en medio del pueblo, ¿no? Ellos dicen que estaban buscando a Dios de una manera sincera, ¿sí? Y por lo tanto no entendían las circunstancias por las que estaban pasando. Incluso todavía dicen, ¿no? Las palabras, ¿no? No la habría descubierto Dios, ¿sí? Como diciéndole, pues ya nos hubieras dicho qué es lo que está pasando, ¿no? Ya nos hubieras tú dado luz acerca de este asunto, ¿no? Pero realmente hay tiempos en los que Dios, mira, guarda silencio y está esperando que tú obres y camines en fe en Él, ¿sí? A través de su palabra. Tú sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, qué tienes que quitar. Y este es el momento en que tú hagas esas cosas a un lado. Y es que estas personas tal vez no rindieron culto a Acer, a Baal o a Astartén, ¿no? Pero sí rindían culto a un Dios que era totalmente diferente, ¿sí? Ellos se formaron en su mente a un Dios que era permisivo, ¿no? Acorde a su manera de vivir, ¿sí? Y realmente, hermano, esto es un gran peligro, ¿sí? Porque sólo trae muerte a la vida del hombre. Si quieres saber cómo te tienes que conducir, observa la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí podrás tú observar qué es lo que solicita de cada uno de nosotros. Tengamos a Cristo como nuestro baluarte, obedezcámoslo como nuestro Señor y mostremos nuestra fe con hechos, ¿sí? En nuestra forma de caminar día a día. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que su palabra sea puesta en práctica, ¿sí? Pero el salmista todavía continúa diciendo, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas al matadero, ¿sí? Y es que a pesar de su supuesta fidelidad a Dios, Israel estaba siendo afligido con la muerte. Y estaba tan indefenso ante sus enemigos que parecían ovejas que van directamente hacia el matadero. Es como si ellos estuvieran destinados a ser asesinados. De hecho, a propósito, para ser víctimas, ¿no? Como si fuera tan fácil e inocente matarnos como matar ovejas, ¿sí? Y esta es la idea que el salmista quiere dar a entender. Y es que realmente, hermano, la guerra es horrible. Hay un hedor ahí de muerte, ¿no? Y la pérdida realmente de sus seres amados, pues, es algo que es terrible, ¿sí? Y aquellos que lograron escapar, pues, están derrotados, ¿sí? Están indefensos. Están sin defensa, ¿no? Y es ahí que ellos son como esas ovejas, ¿no? Que su destino es ser devorados, ¿no? Y es que realmente esa es la carnicería habitual en medio de la guerra. Toma un tiempo después para pedir que Dios, pues, ayude a terminar la guerra y que haga justicia. También ellos indicaron, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y es interesante ver o notar cómo es que estos hombres le dicen, despierta, ¿por qué duermes, Señor, no? Despierta, no te alejes para siempre. El salmista tenía una profunda relación con Dios como para hablar esto de una manera libre, pero realmente no tendríamos que ser tan confianzudos, ¿no? Para poder nosotros realizar una oración de este tipo. Nosotros sabemos realmente que Dios no duerme, por lo tanto no debemos de expresarnos de esa manera, ¿no? Aunque nosotros sintamos que Dios está lejano a nosotros o que Dios nos ha abandonado. Yo creo que mucho antes nosotros teníamos que examinarnos y decirnos, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Sí? Que me siento alejado de Dios, porque realmente el que se aleja no es Dios, ¿sí? El que se duerme no es Dios. El que se aleja somos nosotros, ¿sí? Los que se duermen somos nosotros. Y muchas veces pasamos como que en el letargo, ¿no? O en modo hibernación, ¿sí? Y nosotros sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Cambiemos nuestra actitud hacia Dios, ¿sí? Y aunque el salmista en realidad no creía que Dios estuviera como que dormido, sí sentía, ¿no? Que estaba lejano. Y eso es algo que muchas veces nosotros podemos sentir. Que Dios está lejos. ¿Sí? Y yo lo que puedo decirte entonces es, regresemos. Si nos sentimos lejos de Dios, regresemos a Dios. ¿Sí? Y es que este sentimiento, sentido, fue capturado poderosamente también, ¿no? Por los discípulos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, en ese mar agitado, tormentoso de Galilea, ¿no? Los discípulos realmente temieron perecer o morir, ¿no? Mientras este Dios estaba durmiendo y clamaron para que Jesús despertara, ¿sí? Y es algo que también nos pasa. ¿Recuerdas esos momentos? Dios dio una orden, Dios dio una indicación. No lo hicieron como Él les dijo y no le creyeron a Jesús. Y tú tienes que recordar que Dios es lo suficientemente confiable para recordar cada palabra que sale de su boca. Pongámoslo en práctica, ¿sí? Y tenemos que esperar en Dios. No te agobies. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. También mencionaron esto, ¿no? En Corpiyah, mi real, realmente estaba en un punto de crisis. Y estaban en shock, ¿sí? Estaban en el polvo de la vergüenza y de la derrota, ¿sí? Y es que realmente aquellas personas que son llevadas este estado de humillación por los sufrimientos que son externos, deberían hacerlo mediante la mortificación interna, ¿no? La negación y decir, ¿sabes qué, Dios? Me siento concrito, me siento humillado, ¿sí? Y te pido de favor que me escuches, que la oración que estoy haciendo sea escuchada por ti, Señor. Sabes que realmente te amo. Y deseo, Señor hermoso, que te dignes emitir una respuesta. Esa debe de ser nuestra actitud. Pero me encanta cómo termina también el salmista, ¿no? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es que el salmista ya expresó el problema, ¿sí? De una manera clara, de una manera contundente, ¿sí? Y es algo que también debe de pasar en nosotros, expresarle cada uno de los sufrimientos que nosotros tengamos, los problemas que enfrentamos y decirles, Dios, por favor, ayúdame, ¿sí? Por favor, ayúdame. Y quita de ti toda esa altivez que pueda llegar a ver en ti o la ingratitud que muchas veces brote en nosotros como hombres. Porque a veces creemos que el Señor de esta relación, pues somos nosotros y luego le queremos dar como que órdenes a Dios, ¿no? Te pedí que hicieras esto, ¿no? Te pedí por aquello otro y no veo respuesta, ¿sí? No debe de pasar. Dios es nuestro Señor. El que debe de estar concrito, el que debe de estar humillado, somos nosotros. Nosotros somos sus siervos. Y si algo podemos pedir es ayuda. ¿Para qué? Para clamar por su misericordia, para clamar por gracia ante Él. Y que Él va a ayudarnos. Levantate para ayudarnos. Una oración que realmente es breve, pero es una oración que es dulce, que es comprensiva. Va al grano, es de una manera clara. Y se presenta de una manera urgente. Tal cual como nuestras oraciones deben de ser. Así que, hermano, permite que Dios sea contigo. Sea atento a tu caminar. Examina qué es lo que Dios está pidiendo en medio de los tiempos de prueba, de dificultad. Y permite que Él obre en tu vida. Dios no está lejano. Está a la distancia de tu última oración. Así que, hermano, toma un tiempo para orar, para alabarle, glorificarle, y pedirle que Él sea contigo. En Cristo Jesús, oramos todo esto. ¿Va? Así que, hermano, no lo olvides. El día domingo te esperamos con los brazos abiertos allá en casa. Allá en familia de Dios. Recuerda, volcán de Colima número 5. ¿Sí? Si no sabes cómo llegar, es muy fácil. En la descripción de este video, ¿sí? Tú vas a poder ver un link que dice visítanos. ¿Sí? Dale click ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Google Maps, ¿sí? Se va a abrir con nuestra ubicación. Simplemente le vas a dar click al botón cómo llegar, y se va a abrir lo que es la aplicación, y te va a poder llevar. Realmente estamos en un lugar muy cercano. ¿Sí? Te lo mencionaba en el video anterior. Estamos a 25 minutos de los héroes, por ejemplo, a 35 de gobernadores. Tenemos hermanos que van desde San Martín, desde Huejotchingo, todos los domingos. ¿Sí? Allá a casa para alabar a nuestro Señor y Dios. Todos juntos en armonía. ¿Sí? Así que te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, hermano. ¡Suscríbete al canal!